Buenos días, chicos. Bienvenidos a su clase de tecnologías, primer año. Y bien, hoy vamos a conocer las acciones que se desarrollan en una intervención técnica. Como recordarán, una intervención técnica es la acción de realizar un proyecto técnico. En ese proyecto técnico se desarrollan tres acciones, que es la acción estratégica, las acciones instrumentales y las acciones de control. Bien, chicos, vamos a ver nuestro aprendizaje de hoy. Bien. Asignatura, actividad tecnológica, primer grado. Actividades y trabajos que se desarrollan durante el periodo de contingencia del 26 de octubre al 6 de noviembre, primer grado. Aprendizaje esperado. Identifica las acciones estratégicas, instrumentales y de control como componentes de la técnica. Acciones. Tema, las acciones estratégicas de la técnica. Énfasis, aplicar acciones estratégicas para la resolución de problemas. Bien. Hoy, miércoles, vamos a ver dos actividades. Entonces, les recomiendo poner mucha atención. Bien, vamos a ver cuáles son estas dos actividades. Bien. Lee el siguiente texto y contesta. Una estrategia consiste en una serie de acciones dirigidas que permiten llegar a un objetivo o solucionar una problemática. En todas las acciones de la vida utilizaste estrategias para lograr un objetivo. ¿Cómo podrías implementar acciones estratégicas en una problemática social? Piensa, por ejemplo, en la generación de basura, la cual es una fuente problemática en el país. Una estrategia es separarla. Existen muchos materiales que pueden reciclarse y reutilizarse. Por ejemplo, el PET, el cartón, el vidrio, metales, papel, plástico, entre otros. ¿Habías escuchado de las tres R's? Bien. Las tres R's quiere decir reducir, reciclar y reutilizar. Son acciones estratégicas que se implementan frente a la problemática que se presenta a la basura. Las acciones estratégicas son los pasos que planificas, planear, para llegar a un objetivo, tomando en cuenta las alternativas de solución e identificando la información necesaria para tomar decisiones. Las acciones estratégicas responden a las siguientes preguntas. ¿Para qué? Para darle solución a un problema determinado, estableciendo un plan de acciones. ¿Por qué? Porque es urgente atender la problemática social. Una basura. ¿Con qué? Con los medios técnicos y materiales que tengas en tu entorno. Bien, chicos. En una intervención técnica, vamos a recurrir a esas tres acciones. Y hoy vamos a ver la acción estratégica. Déjenme compartir entonces un video donde nos muestran los profesores que es una acción estratégica. Bien. Como recordarán, en la intervención técnica, ponemos en juego acciones estratégicas, instrumentales y de control. En esta sesión, hablaremos de las acciones estratégicas como componentes de la técnica. El propósito es aplicar estas acciones en la resolución de problemas. También se mostrarán algunos ejemplos para explicar mejor este tema. Identificaremos y aplicaremos acciones estratégicas para darle una posible solución a una problemática. Bien, chicos. Aquí la maestra lo que nos está explicando es que en todas las actividades que hacemos, aplicamos actividades, acciones estratégicas para solucionar los problemas. Siempre, aunque no se den cuenta, ustedes están utilizando una acción estratégica. Bien, chicos. Déjenme seguir compartiendo para que vean estas acciones estratégicas como se llevan acá. Permítanme. Déjenme recorrerle. Aquí, más o menos. Claro. Mi estrategia era siempre tirar el número impar. Es importante saber que una estrategia son acciones dirigidas que permiten llegar a un objetivo. Una estrategia son acciones dirigidas que permiten llegar a un objetivo o solucionar una problemática. Solucionar la problemática. En este caso, era llegar al número 20. Es correcto. Llegó primero al número 20 y ganó. Podemos entender que en todas las acciones de la vida utilizamos estrategia para lograr un objetivo. Así es. Bien, chicos. Aquí los maestros, pues, utilizaron estrategia. Ahora, ¿qué vamos a hacer en esta actividad? Bien. Vamos a ver esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Una vez que ya vistes qué es la acción estratégica, pues, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bien. Anota en tu cuaderno las siguientes preguntas. ¿Cómo se identifica un problema que quieras resolver de la tecnología que te agradece? Recuerda que en la escuela tenemos las tecnologías en turismo. La tecnología en belleza, la tecnología en máquinas y herramientas, la tecnología en electrónica y sistemas de control. Y la tecnología en la tecnología en la tecnología en la tecnología en informática. Quiero que ustedes elijan una para llevar a cabo una intervención técnica. ¿Sí? Y solucionar un problema que ustedes tengan presentes en su actividad tecnológica que escojan. Bien, chicos. Déjenme compartir lo que vamos a hacer hoy. Bien. Elige una tecnología de la escuela, turismo, informática, electrónica, máquinas, herramientas y belleza y establece las acciones estratégicas. Bien. Lo que vamos a hacer hoy es, con lo que leyeron, ¿qué es una estrategia? ¿Qué son las acciones estratégicas? Van a identificar un problema que quieran resolver de la tecnología que te agrade, turismo, informática, electrónica, máquinas y belleza. Y establece las acciones estratégicas. ¿Qué necesidad te gustaría resolver? ¿Sí? Van a responder a esa problemática que van a escoger de la tecnología que te les agrade. Van a contestar, ¿para qué? ¿Para qué van a hacer esa estrategia? ¿Esa solución de problemas? ¿Por qué? ¿Y con qué? Bien, chicos. Esta es la actividad de hoy. Primera parte. Y ahorita vamos a ver la segunda parte. Permítame. Bien, chicos. Continuando con la actividad y la secuencia técnica de las acciones estratégicas, instrumentales y de control. Ahora, vamos a conocer qué son las acciones instrumentales. Bien, déjenme compartir. Bien, hoy miércoles también, 28 de octubre. El tema es, segunda actividad. Las acciones instrumentales de la técnica. Bueno, aquí dice actividad 1, pero es la actividad 2. Énfasis a aplicar acciones instrumentales de la reacción de problemas. Lee y contesta la. El texto. Bien. En la sesión anterior. Voy a poner aquí este. Voy a ponerle actividad 2. Bien. En la sesión anterior, aprendiste qué son las acciones estratégicas. Y se aplicaron en una problemática real, como que lo que es la generación de basura. También se planearon, se plantearon algunas propuestas de solución, ¿verdad? Reciclar, reusar. Y uso de los materiales que se pueden reciclar para resolver la problemática planteada. De igual manera, se aplicaron acciones estratégicas en una problemática de una tecnología de tu escuela. ¿Elegiste una? ¿Cuál elegiste? Una que te agrade. Y que utilizaremos esta problemática para la siguiente sesión. En esta sesión, te enfocarás en las acciones instrumentales, las cuales consideran los medios técnicos, los saberes y materiales que utilizan la solución de problemas técnicos para satisfacer necesidades sociales. Bien, chicos, las acciones instrumentales son los materiales y herramientas para poner en mancha las acciones de actuación o solución. Estas acciones consideran los recursos humanos, con sus habilidades y competencias adquiridas mediante los conocimientos y aplicaciones de los niños. Observa el siguiente video. Bien, chicos, este video, en que ya lo tengo la clave, lo vamos a ver ahorita. ¿Sí? Entonces, las acciones, ya escogieron una necesidad que quieran solucionar en un taller que eligieron, en un taller que a ustedes les agrade. Y pusieron las acciones estratégicas. ¿Qué quiero solucionar? ¿Con qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Bien. Entonces, vamos, déjenme permitir para enviarles este, para checar bien que es una acción estratégica. Perdón, acción instrumental. Bienvenidas y bienvenidos. En esta ocasión, vamos a hablar sobre las acciones instrumentales. Pero antes de hacerlo, me gustaría recordar un poco lo que vimos en el programa anterior. En el programa anterior, veíamos lo que son las acciones estratégicas. Recordemos solo un poco de ellas. Respondir a las preguntas que quiero hacer, por qué lo quiero hacer, con qué lo voy a hacer. Y, sobre todo, qué problemática va a dar solución. Pensando en ello, en la problemática que planteamos, es decir, para utilizar y reciclar la basura, pensé en utilizar cartón. Y, para ello, realicé un organizador de cartón. Como podrán darse cuenta, caben los libros y los cuadernos, así como los colores, plumas o lápices. Ahora sí, veamos lo que son las acciones instrumentales. Las acciones instrumentales tienen que ver con los medios técnicos, es decir, las herramientas o máquinas que vamos a necesitar. Recuerdas que las máquinas son las que usan energía eléctrica, por lo general, y las herramientas son manuales. Vamos a ver las herramientas e insumos que vamos a necesitar. Un cúter, una regla, una brocha de esponja, pintura acrílica, del color de tu preferencia o la que tengas en casa. Dos rollos de papel, una caja de cartón. Siempre verifica que tu caja de cartón te pueda servir para colocar tus libros y tus cuadernos. Por lo tanto, primero hay que medirla. También vamos a necesitar un trozo de cartón extra. Esto es aparte de la base del organizador. Esto es para pintar encima y evitar manchar el lugar en donde lo vamos a realizar. Si no tienes otro trozo de cartón, bien puedes utilizar una bolsa de plástico. En la próxima sesión hablaremos ya sobre las acciones de control. Bien chicos, entonces aquí el profesor va a reutilizar cartón, viendo la problemática de la basura. Y va a ser un organizador de libros y cuadernos. Entonces nosotros elegimos una problemática, una necesidad que quiero de tu tecnología. Y qué vas a utilizar en esa acción instrumental. Si ya tienes pensado, qué vas a hacer, qué voy a requerir para hacer mi proyecto. Qué acciones instrumentales vas a utilizar. Bien chicos, qué vamos a hacer hoy. Bien, déjenme compartir. Bien, entonces ya tenemos esto. Entonces vamos a contestar. ¿Qué son las acciones instrumentales? De aquí viene en el texto. ¿Sí? En el problema que identificaste, elegiste una tecnología de tu agrado, identificaste un problema. O sea, algo que ibas a solucionar. Entonces, describe las acciones instrumentales y medios técnicos que utilizarías para su solución. Aquí está el profesor con todas sus acciones instrumentales. Entonces, madera, madera, tubos de rollo, de pintura, regla, cúter, tijeras. ¿Sale? Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy en esta actividad. Número 2 de hoy miércoles. ¿Sale chicos? Entonces, ahorita en la tarde veremos el video para ver cómo les quedó. Yo voy a escoger una intervención técnica, un proyecto para tecnología en electrónica. Si quieren seguir esa actividad, esa programática mía, nos lo veremos en la tarde. ¿Sale chicos? Que estén bien. Cuídense mucho y nos vemos en la tarde. ¡Sale chicos! Gracias.